Fernando Esteso, ¿qué está estrenando ahora? Pues el día 31 estrena la película póstuma de Agustí Villaronga, Loli Tormenta, con Susi Sánchez, Celso Bugallo y una chavalería por ahí. ¿Qué te parece su cine y él como persona? ¿Qué idea tienes tú? Yo creo que era un genio de verdad. Bueno, le gustaban las cosas muy bien hechas. Yo le descubrí que era muy cariñoso. Tenía su punto humano y nos dijimos muy amigos. Pero la verdad es que no lo pasamos muy bien en la película. Nos reíamos mucho, pero se veía que andaba el hombre. ¿Él era consciente de que era su última película? Pues todos, todos éramos conscientes. Y que podía no llegar a terminarla. Eso sí que tiene que ser tremendo. Un horroroso, sí, sí. Un horroroso, 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 sí. Gracias.